¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tenemos el repaso de lo que es la agenda de Daniel Novoa de los Estados Unidos. Vamos a revisar qué está haciendo por ahí al hombre. Además, Rafael Correa se pronunció por la consulta popular y además en la asamblea hay como que un ambiente de celebración. Porque ellos dicen, hemos empezado este camino de sanear el consejo de la judicatura. Los cargos estaban a la carta. A ver, yo tengo aquí a mi hijo. Mi hijo quiere trabajar, pero él no va a recibir cualquier cosa. ¿Qué me puedes ofrecer? Bueno, usted puede ser director de Nicedo, Nicedo. Me gusta. ¿Cuánto va a ganar? ¿Cuatro mil, cinco mil? Me gusta, perfecto. Así que amigos, tenemos todos los detalles a continuación. Si no lo has hecho, te invito por favor a que le pongas me gusta, te suscribas al canal y empezamos con la agenda de Daniel Novoa desde los Estados Unidos. Y falta Canadá. Estará hasta el día martes cinco de febrero, de marzo, perdón, por allá. Dice por acá. Según la cuenta de la presidencia del Ecuador en Nueva York, el presidente Daniel Novoa junto a la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro Juan Carlos Vega dialogan con inversionistas del Wall Street sobre el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos. a través de la integración comercial, empleabilidad, seguridad y estabilidad económica con financiamiento clave para desarrollar proyectos en el Ecuador. Ahí vemos las fotos, las tres autoridades ecuatorianas representando muchos eventos en Estados Unidos. Yo lo estoy viendo, ¿ah? Muchas veces se va para allá, allá, ya, como que le gusta ir y venir, ¿no? Es que claro, él como es, él también tiene nacionalidad estadounidense, él dice, mi patria me llama, ¿no? Ecuador, ¿no? No, allá la gente está que se inunda, esa gente reclama por todo. Los estudiantes quieren hacer movilizaciones en marzo porque les recortó el presupuesto a la educación superior. No pueden ser como yo, que tienen que trabajar todos los días para poder comer los tres platos. Como que más le llama la patria del norte de América. A ver, ¿qué dice por acá? ¿Tenemos solamente esas fotos? Pues sí, solamente esas tres fotos. Tenemos sobre la agenda de Daniel Novoa. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, junto a la bancada de la Revolución Sudana, sonriente, celebrando un triunfazo para el país, dice por acá, se pronunció por la censura de Morillo y de Murillo. Escuchemos. ¿Para que ustedes hoy recuperan la justicia? No, 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 no. Hoy lo que hemos señalado es que el país recupera la justicia. Una justicia que estaba secuestrada por los vocales del Consejo de la Judicatura. Que en el 2022 nosotros presentamos un proceso de juicio político con abundantes elementos probatorios, pero que en ese momento, por el toma y daca que se daba en el Parlamento anterior, se salvaron de ser censurados y de ser destituidos. Y que el tiempo nos dio la razón, porque en la Comisión de Fiscalización ya se aperturó un proceso para fiscalizar precisamente ese reparto. Hoy el pueblo recupera la justicia y es un buen mensaje para el país, para los ciudadanos, para aquellos que era una quimera, tener un acceso pleno al sistema judicial, a la independencia judicial, a la seguridad jurídica. Es por ello que, con todos los elementos que el interpelante demostró en la Comisión de Fiscalización y que también aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, con 102 votos a favor, se da paso a la censura y destitución de quien se creía intocable y prácticamente dueño del Consejo de la Judicatura, el señor Fausto Murillo, y la censura del señor Juan José Murillo, al que incluso el año anterior, junto con mi compañera Pamela Aguirre, presentamos una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de tráfico de influencias. Y que también el tiempo de aquello también nos da la razón. ¿Para cuándo la Eterna? Bueno, ¿para cuándo la Eterna tiene que solicitar tanto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se remita a la Eterna desde la función legislativa, y una Eterna que deberá ser enviada también en consenso con todos los 137 miembros? Construye dice que se quieren tomar ustedes la justicia, ¿es verdad? Eso es totalmente falso. Aquí lo que ha quedado demostrado es que el movimiento Construye pretendía tener dentro de la vocalía del Consejo de la Judicatura a quien ha sido al fin de la señora María Paula Romo. Son ellos los que desde el 2018, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, conocido como el Trujillato, se tomaron las funciones y las instituciones del Estado. Y hoy el país empieza a recuperar aires de libertad y aires de justicia. ¿Ahora ministra, la renuncia de El Ciceli, les permitió conseguir los medios del gobierno? La renuncia de la señora El Ciceli, que ya ustedes tienen conocimiento, ella ha sido muy enfática y después de que el señor Fausto Murillo mencionaba y denunciaba, entre comillas, que respondía el Partido Social Cristiano, ella de una manera ética y responsable ha presentado su renuncia y es una decisión personal de la señora El Ciceli. Pero fue la pauta, fue la pauta, fue la pauta para tener... De ninguna manera, los elementos que se han presentado dentro del proceso de juicio político son los que han dado la fuerza de los votos. ¿Por qué ustedes deducen que hasta ayer no había votos? Hasta noche no había y por eso suspendió usted la sesión. De ninguna manera, habían pedidos de palabras, aunque estaban solicitados, teníamos más de 10 horas sesionando y procedí a suspender para hoy retomar el debate. ¿Qué querés que se queden? ¿Qué? 5 de la mañana escuchando y escuchando, por favor. ¿Qué preguntas de este periodista, no? Bueno, y si ayer no habían, como muchos creíamos, y hoy ya hubo, qué bueno que la conciencia les llamó a hacer lo correcto, qué bueno. Bueno, sigamos, por favor, escuchando este tema para que se den cuenta y que se comience a evidenciar lo podrido que está el sistema de justicia. Ahora tenemos en cambio a Pamela Aguirre. Escuchemos. Otro de los incumplimientos, el tráfico de influencias. Qué descaro que se pare aquí uno de los enjuiciados y diga que traficar influencias no es incumplimiento de funciones. Pero es delito, pues. Y la primera obligación de cualquier funcionario público es cumplir lo que dice la Constitución y la ley. ¿Y en qué parte de la Constitución y la ley les manda a los funcionarios públicos a que estén traficando votos por pedido del Presidente de la República? Ese audio existe. Ese audio fue parte del proceso. No es mutilado como el señor miente. Ese audio está transcrito literalmente conforme lo mandó la Corte Nacional de Justicia en el proceso de juicio político. Lo que leyó el proponente Vera es lo que dice el audio textualmente enviado por la Corte Nacional de Justicia. Otra de los incumplimientos. Ahora esa es la nueva, ¿no? Siempre el corrupto quiere tratar de marearnos. Y el correcto, el que tiene la razón, lo hace dudar de que tiene la razón. Que traficar influencias no es un incumplimiento de funciones. Los que celebran, amigos, amigas, aparece el señor Carlos Vera Mora, quien llevó adelante este juicio político del Partido Social Cristiano junto a Lucho Almeida. Y tú dirás, ¿por qué sale él? Bueno, desde ahí empezó estas investigaciones. Lastimosamente, este juicio político que estaba en el anterior periodo presidencial y de la Asamblea, estaba presente, pues, Lucho Almeida como asambleísta, pero no fue reelegido esta ocasión. Pero, aún así, el mérito fue para ellos, ¿no? Veamos. Carlos, no todo está perdido en el país. Yo quiero agradecer a los líderes nacionales de los bloques legislativos, tanto Jaime Negoz por el Partido Social Cristiano, el mismo Rafael Correo por la Revolución Ciudadana, y al presidente de la República, que fue el que me firmó el apoyo a este juicio. Él fue uno de los grandes perseguidos. Así que no todo está perdido. Se ha destroncado a lo más grande de la corrupción. Un saludo muy particular para los trabajadores judiciales a nivel nacional. A ellos, el día de hoy, también se les da un gran mensaje. Y el mensaje, mi querido dirigente Liceo, es fundamentalmente que aquí vienen asambleístas, serios y, sobre todo, comprometidos con las causas más importantes, que son los seres humanos, la clase trabajadora y, particularmente, el procedimiento de justicia que tanto han él en Ecuador. Porque los trabajadores judiciales juegan un papel importante y trascendental. Muy bien. Bueno, ahí estaba todo el equipo de trabajo. Sigamos escuchando. Ahora tenemos a Sofía Spinn, que nos detalla cómo estaba a la carta entregándose los puestos de trabajo desde el Consejo a la Judicatura. Tú quieres un trabajito, por supuesto. ¿De qué quieres? De director, de secretario, de asesor, lo que tú quieras. Porque ya tú sabes, eres mi cuota. Y en cualquier momento, cuando te pido un favor, ya sabes a quién deberte. Escuchemos lo que dice ahora la asambleista de la Revolución Sudana, Sofía Spinn. El señor Pablo Pazquel Ruiz, primo del exasambleísta Mario Ruiz, nombrado en medio del juicio político. Pachacuti. La señora Maciel Suárez era servidora legislativa, era parte del equipo de un asambleísta y se va a la Judicatura. Y el caso más grave, que ya no hay como que el señor Murillo diga yo no fui, porque todo era culpa del director general del Consejo de la Judicatura, es el nombramiento de la señora Yadira Santi, hermana del señor Marlon Santi, coordinador de la bancada de Pachacuti. Pachacuti, embarrado hasta las patas, hasta el poncho. Pachacuti, por ahí. Y ojo, el día de la votación que se lo censuró por el juicio político, los cinco que sobrevivieron de Pachacuti y que están en la asamblea ahorita, esos cinco se abstuvieron. Saben perfectamente, ¿no? Saben perfectamente que tienen las manos sucias, saben perfectamente que tienen los ponchos asquerosos de corrupción, no cualquier cosa, no es un comentario despectivo ni racista, nada, no, no, no. Poncho de corrupción. El reparto es evidente, más de 30 puestos fueron entregados. El señor Murillo no puede decir yo no fue porque él firmó el nombramiento de la señora Yavira Santi como directora del Consejo de la Judicatura de Pastaza, de Pastaza. Y ayer conocimos otro caso más, que yo no lo tenía registrado, el caso del hijo del asambleísta Pedro Velasco, que es nombrado director de la Judicatura del Carchi. Es decir, el reparto se llevó a cabo y esto es un delito, querida Lisenia y Alexis y pueblo ecuatoriano es un delito que tiene que ser judicializado. Tú no llegas a la Asamblea Nacional para, recuerden que esto está expresamente prohibido, para hacerte nombrar a familiares y amigos a cambio de votos para salvar a un mal funcionario como el señor Murillo, señor Murillo y la señora Maribel Barreno. Es decir, las pruebas existen y por supuesto que todo el manejo de la Judicatura frente a la duda durante este periodo. ¿Cómo manejaron la justicia? ¿Cómo a unos si los sentencian y a otros si los liberan? Ahí estaba todo el análisis que hace Sofía Spín. Sigamos. Lo que no se explica, por acá dice, ¿no? La expresión de Ana Galarza me provoca miedo. Alguien que entienda del lenguaje corporal. Yo sé mucho de eso, ¿ah? Que me lo explique, por favor. Vamos a ver si podemos también descifrarlo. A ver, mientras... A ver, mientras está la bancada de asambleistas... Mientras está el compañero hablando, ella hace unas muecas por ahí. Mira esas muecas, a ver. Medias tenebrosas. Sigue viendo a los lados, como que va analizando. Ahí va... Algo está pensando. Algo está cruzándose por su cabeza y no es nada bonito, ¿ah? No es nada bueno, la verdad. Porque mientras los demás están prestando atención, ella está que se ríe, está que maquina, está que arma, se proyecta. Mira esa risa malévola, mientras los otros están en otro asunto escuchando, pues, haciendo escucha activa, como le dicen, ¿no? Y uno de sus compañeros está interviniendo y mira esa cara, así como que... ¿Qué estará pasando por esa cabecita retorcida, amigos y amigas, por favor? Mientras tanto, Rafael Correa habla sobre la consulta popular. Escuchemos. Con respecto a la otra extradición, mire, yo en principio no estoy de acuerdo, pero no hay ninguna línea roja, no hay nada fundamental para mí. Si creen que esa es la solución, lo apoyamos totalmente, que se extradite a los criminales, pero algunos están creyendo, o están haciendo creer a la gente, que se mete el preso a Fito y se lo manda a Estados Unidos. No, Fito debe haber cometido un delito en Estados Unidos y Estados Unidos debe pedirlo, y si no se cree en la cárcel ecuatoriana. Son cortinas de humo, ahí no está la solución, ahí no está la base del problema. Si quieren hacerlo, háganlo, para nosotros no es una línea roja, no estamos de acuerdo, tampoco es que estamos furiosamente en desacuerdo y no es una línea roja y le damos todo el apoyo si así lo desean. Pero ahí no está la solución, son cortinas de humo porque, le insisto, se agarra a Fito, pero si no ha cometido un delito en Estados Unidos y Estados Unidos no lo piden, no lo van a extraditar a Fito. Esa es la aplicación, cuando es el tema de extradiciones, amigos y amigas, no estamos ni en contra ni a favor, hagan lo que quieran, pero es una cortina de humo, así como full farándula, solamente el hecho de la consulta popular y que le ayuda al presidente a tener pues un medidor de popularidad. Mientras tanto, amigos y amigas, ¿se viene? Sí, porque se viene, Juicio político en su momento tendrá que tramitarse, seguir el proceso, pero lo tendremos, se lo aseguro. Con un comunicado se anuncia que el señor Robert Castillo, aquí lo tenemos, Roberto Castillo, quien era director del INEC, en el gobierno de Lazo, renuncia al cargo. Sin embargo, el censo no tuvo los resultados esperados, pues, dicho por el propio Castillo, existió una omisión censal. Más de 800.000 ecuatorianos no constaron en los resultados del censo. El censo de población y vivienda le costó al Ecuador 90 millones de dólares, es decir, 5 dólares por cada habitante. Y tú dirás, Kevin, bueno, ya no hay problema, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Entonces, todo por todo reniegas. A ver, espérate, la cuestión acá es, el censo no sirve. ¿Cómo vas a hacer un censo si más de 800.000 ecuatorianos no constaron en las cifras? ¿Dónde está la plata invertida? ¿Quién se la llevó? Esa es la principal pregunta, amigos, amigas. ¿Se terrifaron 90 millones en un censo trucho? Y otro juicio político que sí avanza es el de Fernando Santos Salvite, el exministro de energía, quien será pues llamado en los próximos días con trámite, tras trámite y proceso. A mediados de marzo tendremos otro juicio político muy importante, muy interesante, porque Fernando Santos Salvite es uno de los responsables de la crisis energética y los apagones que vivimos en el Ecuador. Amigos y amigas, hasta aquí la información, si no lo has hecho, te invito por favor a que le pongas me gusta, demuéstranos tu cariño a través del like, de la suscripción que aparece en pantalla, gracias por hacerlo y comparte en tus redes sociales este contenido. Nada más, nos vemos hasta un próximo video aquí en el canal, que tengan excelente día. Chao. Chao. Chao.